Hazlo tú mismo, para pequeños empresarios de AXA. ¿Cómo hacer una buena entrevista? ¿O muy buena? Necesitamos un candidato, un entrevistador, una mesa, opcional, dos sillas, opcional. Seleccionar la persona adecuada puede ser crucial para tu negocio. Aquí van algunos consejos. 1. Evita preguntas que se puedan contestar con un sí o con un no. Por ejemplo, pregunta algo como ¿Por qué cree usted que debería contratarle? Así el candidato hablará mucho, sabrás cómo razona y le conocerás mejor. 2. Coteja que las respuestas coincidan con su currículo. A veces escriben unas cosas y se dicen otras. La sinceridad es fundamental en cualquier trabajo. 3. Además de escuchar, hay que mirar. Fíjate en sus gestos. Dicen tanto como las palabras. Una postura recta indica seriedad y atención. Piernas o brazos cruzados muestran defensa. La cabeza hacia un lado cuando escuchas implica interés. Cabeza baja y mirada indirecta significa desaprobación. Los dedos de la mano entrelazados denotan seguridad y autoridad. 4. Rascarse el cuello o tocarse la oreja indica dudas. 4. Cada país es un mundo. Los gestos también hay que interpretarlos en función de la cultura autóctona. 5. Confía en tu intuición. Nadie mejor que tú sabe lo que quieres. Cuando tienes tu propia empresa, necesitas saber hacer un poco de todo. Ahora lo más fácil es aprender a asegurarla. Prueba Asesor Empresas AXA. La herramienta que te enseña a asegurar cualquier tipo de negocio, de manera rápida y fácil. Entra en Asesor Empresas AXA. AXA. Reinventando los seguros. AXA. 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 AXA.